Pero responde a una situación en la que, en la cual él no tiene un estilo de juego puntual para jugar. Eso es a lo que yo me refiero. O definido. Con Monterrey, con Chivas. O sea, estás diciendo que Guadalajara no juega a nada. Yo creo que se preocupa más del rival que de ser protagonista del partido. Pero imagínense la conferencia de prensa, Jorge, Ceci Pulpo, Paco y Álvaro. Pero imagínense, oye, Paunovic, ¿a qué jugaba tu equipo a ganar? Nos mata a todos. Si uno empieza a revisar lo que ve en la pizarra y dices, caray, el contención de delantero. Pero está muy bien lo que estás diciendo. Te voy a decir algo. Es una buena contestación. Eso que tú estás diciendo es lo mismo que te puede responder Bucetich mañana. Es lo mismo. Pero como periodista, como analista, como el día, dice, pero ¿cuál es el cómo? Ahora se la revierto y a ver qué me recupere. Ya como una lista. ¿Cómo juegas? Si juegas a nar, pero ¿cómo? El cómo es bien importante. Que me defiendo, me defiendo. Que si ataco, también. Que si tengo la posición de la pelota, también. Que si soy al contragolpe o juego directo, que me calle la boca. Pero el cómo es lo que a mí me preocupa más. Que para eso estamos aquí, para compartirlo con la gente. Y está tiempo todavía de recuperar la forma, esa forma a la que aspira llegar el Guadalajara de cara a la liguilla. O sea, ¿este equipo para qué está? Yo creo que no, Jorge. Yo creo que ya llegó al techo. Yo creo que con estos futbolistas que tiene puede jugar de otra manera, puede aspirar a jugar de otra manera con el plantel actual. Totalmente, sí. A ver. Totalmente. A ver, ¿es tan malo el plantel de Guadalajara? No, no es malo. Es un... No, no, no. No le sobra nada. No, no. Me parece a mí. Tampoco es tan profundo, ¿no? Yo digo, por eso mismo, no le sobra nada. Pero yo te digo, en el gol que analizó Beto hoy muy bien, dime si trabajó Geloso González el que dará ahí. Es más sabía que se le iba a dar. Eso es a lo que me refiero. Oye, me quedé aquí porque iba a recuperar. Él salía. Alexis Vega. Pero imagina en una situación. Alexis Vega está en una posición en la que no debe de estar. Exacto. Y el oso está en una posición en la que no debe de estar. ¿En serio trabajaste eso? No, pero tú como entrenador, tú como entrenador, si tú estás parado, si tú estás... Ajá. Sí. Ahí lo tienes. Un caos organizado. Claro. Lo hablamos la semana pasada. Claro. Ahora, lo que... A ver, termino Beto. Termino porque se me va la idea. No, digo, tú como entrenador, tú estás parado ahí. Tú estás parado ahí como entrenador. Y ves al oso picar a esa zona. ¿Qué hace ahí? Siendo contención. Y la pelota... No regañas. Pero para, la pelota todavía no está en tu poder. Claro. Y tú estás en una zona parado, como si fueras un nueve. No trabajó. No, no, te ahurcas. No regaño, ¿eh? No regaño, no regaño. Regreses una semana, Pulpo. Lo trabajó, lo trabajó. Regreses a la semana pasada. A ver, Beto. Fíjense bien, voy a aprovechar aquí el... Me interesa saber lo que dices. Así estaba el campo. La semana pasada, Pavel Pérez estaba aquí. ¿A poco está trabajado que Pavel Pérez llegara hasta acá y le tirara un pase filtrado, mozo? No me digan eso. Eso es lo que me digo. No sea de malos. Eso no es trabajo. Nos calla la boca diciendo juego a ganar. Pero el cómo... No creo que ya ha trabajado que el oso González esté de punta y Pavel Pérez por ahí. Bueno, vamos a... ¿Sabes dónde se pierde esa pelota, sabes? Exactamente. Cuando termina la pelota. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Ahí lo que le digo al oso. Guadalajara va a jugar contra el Cruz Azul. El próximo sábado. Y cerrará contra Mazatlán. O sea que... Tú puedes sacar un par de... No, no, no. Puedes sacar tres, cuatro puntos de ahí. Un punto. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Empata con Mazatlán. Al Mazatlán le va a ganar. Cruz Azul le va a ganar. Cruz Azul le va a ganar. Bueno, ya. A ver, con la victoria... Oye, bueno. Con la victoria de Chivas ante León, ¿dónde ves al rebaño? No cambia la tendencia. La gente opina que en cuartos de final. Vamos a la pausa. Regresamos para hablar del Atlas de Guadalajara. Que resurgió. Como el ave fénix de sus cenizas. Es correcto. Como el... La victoria de Chivas ante León, ¿dónde ves al rebaño? La victoria de Chivas ante León, ¿dónde ves al rebaño?